¿Podemos elegir libremente alguna fe con la que nos sintamos identificados? Hay un derecho fundamental expresamente reconocido así en la Constitución, que es el derecho a no declarar sobre la propia religión. Tus derechos Yo creo que lo importante está en ver las condiciones del diálogo. Y las condiciones del diálogo suponen ser capaces de ser razonables. Tus derechos Este sábado a las 9 y 30 de la mañana por TV Perú. Mucho más que ver.